Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrador general en un teléfono marca LG el modelo es el K30, es americano, es compañía Botmobile para hacerlo es muy fácil, vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen durante todo el procedimiento no lo vamos a soltar enseguida vamos a presionar el botón de encendido en cuanto se vea el logo de LG, soltamos el botón de encendido y lo volvamos a presionar rápidamente lógicamente sin soltar el de subir volumen bueno, intentemos subir volumen, presionamos, oprimos el botón de encendido en cuanto se vea el logo de LG, soltamos encendido y lo volvamos a presionar aquí ya podemos soltar los botones nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada Yes y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y se va a formatear quedando totalmente limpio bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima después de la próxima 這邊 ahora vamos a entrenar